El Programa Universitario de Voluntariado POVO procura la promoción y fomento de la participación de la comunidad universitaria en proyectos y actividades solidarios en diversas áreas tanto dentro como fuera de la universidad. Es una actividad y una forma de vida que beneficia a la sociedad, la paz, el desarrollo y el impulso de la democracia. Contribuye a la formación integral de los participantes. Representa una línea de investigación en temas relativos a la relación universidad-sociedad. Es también una actividad educativa formativa, sensibilizadora y con un gran efecto multiplicador sobre las realidades específicas vividas por los voluntarios, permitiéndoles desarrollarse integralmente como personas responsables de su papel en la familia, la comunidad, la sociedad y el país. ¿Qué caracteriza el voluntariado universitario? El voluntariado es de carácter completamente libre. La participación no está condicionada a la disciplina en que se ha formado el participante. El trabajo voluntario se puede realizar en cualquier nivel de la carrera universitaria. Y existe una absoluta flexibilidad en cuanto a los objetivos de participación de cada voluntario y la participación no está sujeta a un plazo temporal determinado. El voluntario puede participar cuantas veces lo desee. Y el trabajo del voluntario está enfocado al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad universitaria mediante la utilización del tiempo libre y el fortalecimiento de la formación integral a través del desarrollo de los valores como la solidaridad y la participación desinteresada. Este implica a todos los miembros de la comunidad universitaria, participantes, profesores y personal administrativo. Los proyectos que trabaja el voluntariado de la UAPA son voluntariado social donde colaboras con personas con discapacidad, inmigrantes, envejecientes, niños, enfermos, reclusos, entre otros que están en situaciones o riesgos de exclusión. El voluntariado medioambiental implica la conservación y sostenibilidad del entorno. Incluye campañas de sensibilización, protección, denuncia contra actuaciones que dañan el ambiente, reforestación participativa, entre otras iniciativas. Voluntariado de emergencia y socorro trata de colaborar en respuestas a situaciones de emergencia causadas por desastres naturales como huracanes, inundaciones, terremotos, incendios, etc. Buscando salvar vidas y bienes de personas afectadas. También se puede participar en actividades de prevención de desastre y accidente, siempre y cuando no afecte al voluntario. Voluntariado en la universidad ofrece a los miembros de la comunidad universitaria la posibilidad de colaborar de manera voluntaria en la realización de diferentes eventos y actividades que se realizan en la sede central en los recintos, tales como participación en investigaciones, actos de graduación, promoción de la universidad, congresos y seminarios, actividades del PUSE, el programa Universidad Saludable y Ecológica, actividades del PAS, programa de asistencia social comunitaria, encuentros, intercampos, actividades de las escuelas, entre otros. El voluntario se ofrece a toda la comunidad universitaria y no tiene carácter académico. Recuerda, la solidaridad es un sentimiento de unidad que nos mueve a dar sin esperar recibir nada a cambio. Aristóteles dijo, ¿cuál es la esencia de la vida? Servir a otros y hacer el bien. Gracias.